¡Vas a llevar el correo por Navidades! Guardándote un deseo, felicidades y tarjetas diferentes Van y vienen de viaje, con mensajes de la gente Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Seamos buenos amigos y no cómodos extraños Seamos buenos amigos todos los días del año Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Mis felicitaciones lleva el cartero Estos mil corazones, dos mil te quiero Y tarjetas cada día Van y vienen de viaje Con mensajes de alegría Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad Alegría, alegría que es tuya y es mía Y felicidad, la amistad estrecha porque en esta fecha es la Navidad